¡Consentimiento para todos los filiales! ¡Eh! 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 Americanos te quiero, son la pasión de mi alma Por el loco yo me muero, como amo en todas las ganchas Y que estuviera loco, y que estuviera loco Y que estuviera loco, te voy a dejar descontrolado y loco Descontrolado y loco, descontrolado y loco La edad del robo ¡Me quiero, mecha! ¡El loco! ¡Mamía! ¡El arroz! Americanos te quiero, son la pasión de mi alma Por el loco yo me muero, como amo en todas las ganchas Y que estuviera loco, y que estuviera loco Y que estuviera loco, te voy a dejar descontrolado y loco Descontrolado y loco, descontrolado y loco Dale, dale, robo Oye, esto es para América, pero dejale, pa' que se preocupen Estoy tan enamorado De la mechita En la buena y en la mala siempre yo Con mi mechita Estoy tan enamorado De la mechita En la buena y en la mala siempre yo Con mi mechita Gol, gol, gol Mi mechita Mi mechita linda Como te adoro Lo que hablo rojo Me vuelve loco Mi mechita linda Como te adoro Lo que hablo rojo Si tuviera mi mechita Cuando se activa Todos los partidos En la cancha los líquida Con el toque buen manejo Proyección y gol El hincha americano Se llena de emoción A veces sufrimos Y con mucho dolor Pero me pone el rojo De todo corazón Sea como sea Toma la atención América de Cali Este año campeón Gol, gol Mi mechita linda Como te adoro Lo que hablo rojo Me vuelve loco Mi mechita linda Como te adoro Lo que hablo rojo Oye A los tuqui, 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 tuqui Lulú El que juegue con América Le apagamos la luz Compa Este busca, encuentra Eso pasa Y cuando nos buscan Le ganamos por golear Esta canción es pa' los diablos rojos El único equipo Que me vuelve loco Es un onselo Pero de verdad Y no se rinden hasta el pistazo final Atención Atención El América Entró a los ocho El caballón Junior ¿Qué? El caballón Pa' que se preocupen Tiquiribú Mantinga Tiquiribú Tiquiribú Mantinga Advertencia De visitante O de local América de Cali Siempre sale a matar Tiquiribú Mantinga Tiquiribú Tiquiribú Mantinga Mira el estadio Como se engalana En el pascual Nadie nos gana Tiquiribú Mantinga Tiquiribú Tiquiribú Mantinga Esto es palabra Esto es palabra El que lo entendió No entendió Caballón Estamos en competencia Caballón Tranquilita Tiquiribú Tiquiribú